No, no. Ya no pasa nada divertido en este hospital. Tienes razón. Y ha sido de un día para otro. Tenemos que hacer algo urgentemente al respecto. ¿Qué podemos hacer? Ya lo veremos. Pito, pito, corgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera, pim, pam, pum. Has ganado tú. Te vas a enfrentar al caso más increíble de tu vida. Ve a la sala de reuniones y espérame allí. ¿Está loco? No entiendo. ¿Pero de qué va? Tengo cara de haberlo entendido. No. Alp, este hombre es muy raro. Parece un asesino en serie de una película de terror. Tiene algo que me da mucho miedo. Debería darte. ¿Por qué? Samu. ¿Quién muere primero en las películas de terror? ¿Quién muere? Los hombres bajitos. Con unos kilitos de más. Y con gafas, por supuesto. ¿Yo? Hasta ahora no ha fallado. Creo que viene a por mí. Mi querido Samet Dock. Me encantaría seguir aquí contigo. Pero el caso más increíble de mi vida es mucho más interesante. Nos vemos, pollito. Ay, madre. ¿Cuál será ese caso más increíble de su vida? Oh, qué hombre tan raro. Dime, Samet. El sospechoso tiene un comportamiento sospechoso. Cambio. Samet, ¿de qué estás hablando? Del tipo llamado sultán. Cambio. Lo seguimos en el cementerio. Ha venido y se ha llevado al caso más increíble de su vida. Cambio. ¿A dónde han ido? Se han ido a la sala de reuniones. Cambio. Samet, estás al teléfono. No con un walkie. Lo sé. Pero las paredes del hospital son muy finas. Puede haber espías. Cambio. De acuerdo. Ten cuidado. Cambio. Que tenga cuidado. Ha dicho que tenga cuidado. Oh, no. Me mezclaré con la multitud. Tengo que huir. Tengo que huir. Hola, ¿en qué puedo ayudarles? Venimos por Eilú Lerdem. Tenemos una cita con ella. Su despacho está en la quinta planta. Muchas gracias. 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 Gracias.